El régimen de UPN, PSN, un régimen que se ha convertido en un régimen que ha imperado en Navarra durante tantos y tantos años, un régimen que se ha constatado corrupto, que ha echado por tierra instrumentos fundamentales para esta comunidad, para su desarrollo económico, para el empleo, como es una entidad financiera propia. Un régimen que ha empeñado Navarra, que la han deudado, que ha despilfarrado miles y miles de euros, millones de euros, y evidentemente estamos ante una situación en la que ese régimen que ha fracasado requiere de iniciativas por parte de la mayoría social y política para profundizar en el cambio político y social que nos demanda la ciudadanía. Y la moción de censura es un primer paso en ese sentido, un primer paso para ir articulando nuevas mayorías desde el principio democrático de que debe ser la ciudadanía en esta situación de emergencia social la que con su voz defina a quienes le deben representar y qué mayorías pueden articularse. Por ello, tenemos que constatar que estamos ante un fin de ciclo del régimen de UPN-PSN y en este sentido nos debe llevar, como hemos hecho, a actuar con la responsabilidad y con la determinación que requiere iniciativas como la presentada por Euskal Herria, a virtud, porque evidentemente el estar de brazos cruzados es lo que fortalece y beneficia la perpetuación de un régimen que no puede seguir destrozando e hipotecando el futuro de Navarra un día más. Y ante esa, es precisamente esa movilización social la que aboca la ruptura del gobierno de UPN y el Partido Socialista ante una imparable ola de recortes en las que el Partido Socialista precisamente es uno de los protagonistas, la ciudadanía dice basta y es lo que, como digo, esa movilización social la que rompe, a nuestro entender, el gobierno de Navarra y en esa dinámica que se genera, pues llegamos a la actual situación en la que esa demanda social de elecciones anticipadas, esa demanda social de Barcina Beteya, que ya vimos desde el verano pasado pues cada vez más evidente, más notoria y más clara por parte de la ciudadanía y es en ese contexto donde marcamos esta decisión, que pretendemos que sea lo más compartida posible evidentemente es un acto de responsabilidad y de atender a esa demanda social que nos está pidiendo un cambio en profundidad para acabar con esa corrupción ya sistémica para acabar con esta manera de gobernar Navarroa como si fuera un cortijo. La presentación de una moción de descensura, en principio hay que entenderla como un acto de responsabilidad de H. Billu la sociedad navarra no puede soportar más esta situación y dentro de todas las protestas y toda la respuesta social, desde el ámbito institucional, lo que está en nuestra mano es presentar la moción de censura y hacerlo además con la responsabilidad de que sea abierta para que todos los grupos de la oposición puedan llevarla adelante y conseguir la mayoría que saque a Barcina del gobierno y a UPN también del poder. Vamos a intentar gestionarla lo mejor posible, vamos a intentar que las razones que puedan tener los demás para en principio considerar que no es oportuna las superemos y vamos a intentar que cuando llegue el debate real de la moción y la votación en pleno consigamos sacar a Barcina. Nos hemos puesto de acuerdo en solicitar su dimisión y el instrumento que nos deja el reglamento y las instituciones en nuestra mano es la moción de censura para hacerlo efectiva esa dimisión. Y que la moción de censura tenía que haberse hecho, no sé si antes, pero ya, que hay que hacerse. Porque la corrupción, los desahucios, el paro y otra cosa que estoy comprobando yo porque tengo un familiar en la residencia es que es una vergüenza lo que están haciendo con las comidas, con los derechos sociales, con los todos vamos. Yo creo que es necesaria, muy importante en el día de hoy y que se visualice un poco lo que está diciendo la ciudadanía y lo que está pidiendo a través de múltiples protestas y manifestaciones que se demuestre en el Parlamento que realmente tiene esa capacidad de darle la vuelta al Gobierno. Para mí el mayor culpable es el PSN porque UPN ya sabemos todo el mundo lo que es, que está muy cohesionado y lo que queremos es que el PSN se implique en la moción de censura.